Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Alegrémonos todos al celebrar la solemnidad. La Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Su imagen es el centro de nuestras miradas, como lo ha sido de cuantos nos precedieron. Su imagen también permanece viva en el corazón de todos los que están ausentes de esta comunidad y añoran participar hoy en nuestra celebración. Recibamos al presbítero Benito Cárdenas, quien preside la Santa Eucaristía. Recibamos al presbítero Benito Cárdenas, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Cuidamos a ella que, bajo su protección, los cubra con su santo manto. Las intenciones para esta santo Eucaristía, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección en Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por todos los locutores que hoy celebran su día, en especial los de Radio Natividad, también en la acción de gracias, por el décimo sexto aniversario de Remas Platinium, por el cumpleaños de José Remigio Peña, 86 años de vida, y de Evangelina Ranquel, por los once meses de Aurora Díaz, por la salud y recuperación de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente, todos los enfermos, por el eterno descanso del Prefecto de Stephen Harris, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Anarita Alejandra, Casilda Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Mende, Tomás Colmenares, San Miguel, y todas las almas del Purgatorio, y cada una de estas intenciones que tenemos en el profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros, Cristo, ven piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. 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 En el reino, en el cielo y en la paz, al corazón de Dios. En el reino, en el reino, en el reino, en la paz, al corazón de Dios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico o Siracide Yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí, ustedes, los que me aman y alimentense de mis frutos porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Palabra de Dios Ten piedad a nosotros y bendiciones Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros que conozcan la tierra, tu bondad y los pueblos, tu obra salvadora Las naciones con júbilo te canten porque juzgan al mundo con justicia Con la equidad, tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios y que rinda honor al mundo entero Que te alaben, Señor, todos los pueblos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones al espíritu de su Hijo Que clama Abba Es decir, Padre Así que ya no eres siervo, sino hijo Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios El Señor hizo en mi maravilla Gloria al Señor El Señor hizo en mi maravilla El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria al Señor En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel En cuanto esta oyó el saludo de María La criatura asaltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios envió a su Hijo nacido de una mujer Hoy estamos en una festividad importante para todos nosotros Católicos y especialmente de Latinoamérica Bajo la vocación celebramos de María La Nuestra Señora de Guadalupe La Guadalupana La Emperatriz de América Y qué bonito que en la lectura de hoy Especiales para ella Nos recuerda que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer Porque Que estemos en el tiempo de ambiente Tiempo de preparación Nos ayuda a nosotros a centrarnos en ese misterio que tenemos con María Porque Dios ha escogido A una mujer Desde antes que naciese Desde el principio de la creación Escogió a María Y María dijo un sí generoso Y en ella se ha cumplido un misterio El misterio de la encarnación En ella vino a habitar Jesús en su vientre Para después nacer al mundo Ella es Nos ayuda también En la obra de redención De Jesucristo Porque Dios Ha escogido una mujer Y de esta mujer Ha nacido el Salvador De esta mujer Ha nacido el Salvador Que dice Para rescatar Los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos María Es una ayuda Desde el inicio de la creación María María es una ayuda para Dios Para cumplir su designio Para cumplir su redención Jesucristo Tiene a una madre Y esa madre nos la entrega a nosotros Que es María Y ella nos protege En todo momento Y por ello es que Ella se va apareciendo Se ha aparecido en algunos lugares Para algún punto en especial En este caso estamos celebrando Nuestra señora de Guadalupe Bueno Para nuestro pueblo De Latinoamérica De modo especial Para México Que es importante Y es que María Es bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Le dice Isabel Su prima Santa Isabel Y todas estas aclamaciones O todos estos llamados Que reclaman a María En este día Es para nosotros Darnos cuenta De quien es nuestra madre Que nuestra madre Que nuestra madre no es Nosotros siempre respetamos A nuestra madre Bueno Nosotros somos una madre Que es María Así mismo como Cristo Quiso y amó a María Nosotros debemos Amar a María María que es aquella Que nos ayuda A conducirnos a la salvación Ciertamente que el fin De todo es Cristo Cristo que es el centro Al cual nosotros Nos estamos preparando Para su venida Pero que sin María No podemos celebrar esto Con María Nosotros caminamos Hacia el pesebre Con María Nosotros Caminamos Nuestro corazón A preparar La venida Del Salvador Entonces Queridos hermanos Que nosotros Seamos capaces De saltar de gozo De saltar Llenos del Espíritu Santo Cuando encontremos Con Cristo Como hizo Santa Isabel Cuando se encontró Con María Porque María Llevaba dentro De su vientre A Cristo Y si llevaba Dentro de su vientre A Cristo Saltó de gozo Ahora yo les pregunto Cuando nosotros Tenemos una En contacto personal Con Cristo Y con María Es decir Un diálogo personal Un encuentro personal Nos llenamos de gozo Como su prima Santa Isabel Y entendemos Que María Nos invita también Al servicio Porque María La madre del Salvador El ángel le dijo Y ella cuando se entera Que su prima Santa Isabel Estaba embarazada Va Allí A ayudarle A ayudar A Santa Isabel Por eso es que Santa Isabel Dice ¿Quién soy yo? Para que la madre De mi Señor Venga a verme Pues María Aunque sea la madre Del Señor Va a los humildes Va a los sencillos Va a aquellas personas Que la reciben Nosotros recibamos A nuestra madre Como reina del cielo Como emperatriz De América En la vocación De Nuestra Señora De Guadalupe Y pues que en este Camino De ambiente Seamos nosotros Capaces También De ver a María Como ese ejemplo De servicio Y como ese ejemplo De preparación Al nacimiento Del Salvador Nos colocamos De pie En esta fiesta De nuestra Señora De la Virgen María En la vocación De Nuestra Señora De Guadalupe Presentamos Nuestras súplicas A Dios Padre Por todos los creyentes En comunión Con María Consuelo Consuelo De los afligidos Roguemos Al Señor Pedimos también Que María Nuestra Señora De Guadalupe Cubra con su Santo manto A las personas Que están de cumpleaños Hoy De manera especial A José Remigio Peña Y Evangelina Rangel Roguemos Al Señor También Pedimos A la Abogada Lupana Que proteja A Nuestros Hermanos De Rimas Platinium Que están En su aniversario Para que el Señor Siempre Les bendiga Les proteja Y las Madres Del Cielo Les cubra Siempre Con su Santo manto Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestras Súplicas Que María Abogada Intersora Nuestra Te presenta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La luz Presentamos esta ofrenda Para que sea la luz de Cristo Brillando en nuestras vidas Hogar Y nuestra familia Rimas Platinium Señor Te ofrecemos la luz Símbolo de la fe Y esperanza Haz que la luz Ilumine el sendero Que nos lleve a ti Que en este nuevo año Alumbres cada paso Y cada negociación Que ha de venir Amén El pan Presentamos el pan Que nos diste Como alimento Para el cuerpo Ahora nosotros Lo entregamos Como ofrenda Para que los consagres Y transformes En alimento Para el alma Te pedimos que proveas Y que nunca falte el pan A todos aquellos Que lo necesiten En los hogares De la gran familia Platinium El vino Presentamos el vino Fruto de la vida Y del trabajo De los hombres Como emblema De bonanza Símbolo de amistad De amor Entre hermanos Señor Concégenos La gracia De que se transformen Para tu pueblo Y para la familia Rimas Platinium En un signo De vida Y de redención Que nunca falte La salud El trabajo Y la paz En vuestros corazones Mercado Hoy traemos Una ofrenda De amor Y agradecimiento Representado En este humilde Aporte de alimentos En agradecimiento A las oraciones Que siempre se elevan A Dios Por la familia Rimas Platinium Que la bendición Y la provisión Del pan de cada día Esté sobre la mesa De cada hijo de Dios Amén Las flores Te ofrecemos Estas flores Señor Como símbolo De vida Amor Unión Y alegría En esta gran familia De Rimas Platinium Y nuestro anhelo De vivir siempre En armonía Y paz El estandarte Y la familia Y la familia Rimas Platinium Presentamos Nuestra bandera Y estandarte La cual con orgullo Levantamos hoy a ti Buscando a Dios Tu bendición Y protección Para todos los agentes Socios Brokers Personal administrativo Y de apoyo Que día a día Coloca su granito De arena Para mantener Esta empresa Siempre adelante Y pionera Que así sea Por muchos años más Amén Amén María La princesa Que harán Medecía Hablas con la palabra Que digan Que en sus barrios Alumbra Ya el sol María La lucella Que Dios prometía Un volcán De ternura Divina Primavera De su redentor También Tentó Y en el mundo Comovido Con tanta belleza Madre de Dios La lucella De amor En la confiación Hagas en mí De corazón La voluntad De tu Señor Que te cumplan En mi cada día Los sueños de Dios María La princesa Que harán Mediodía Ahora suena Palabra Que digan Que en sus labios Arriba Ya el sol María La noche Que Dios prometía Un volcán De ternura La divina Primavera De Dios Veneto Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos En esta Fiesta de Nuestra Señora De Guadalupe Y haz que este sacrificio Nos dé fuerza Para cumplir Tus mandamientos Como verdaderos Hijos de la Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la festividad De la Santa María Siempre Virgen La vocación De Nuestra Señora De Guadalupe Porque ella Concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su originidad Hizo brillar Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Unidos en comunión En común alegría Permítanos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Tenemos que estar En el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad Padre y con razón tal van todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre le suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dos que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que debió ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios nuestra señora de guadalupe los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra a tu servidor el papa Francisco a nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los pervíteres y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos movieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza nos atraemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de él líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes desenfrentalmente la paz La paz y la paz y la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No ha hecho nada semejante con ningún otro pueblo, a ninguno le ha manifestado tan claramente su amor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque poderoso hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación, de generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. La hace proezas con su brazo, cuéntanos sobre Dios de corazón. En la fe en la fe. Él quiere Dios, los poderosos. Y en la fe dejaron cumplirse a los hambrientos, los clonman de pie. Y a los hijos los desvive vacío, los desvive vacío. Proclama mi alma 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 Lávame, coltado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, compórtame, oíme tú. Óyeme, mirando de tu ciudad, escóndeme, no permitas que la parte de ti. Lávame y cándame a ti, para con tus santos ser agradable, por los siglos de los siglos. Lávame y cándame a ti, para con tus santos ser agradable, por los siglos de los siglos. Bendición Madre de Guadalupe, a reconocernos y amarnos con todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.